Cuando estamos delante de una persona que tiene una infección, lo primero que hacemos es un diagnóstico clínico. Vemos si tiene fiebre, si tiene tos, qué sintomatología tiene. Una vez realizado el diagnóstico clínico, debemos realizar un diagnóstico microbiológico. Diagnóstico microbiológico a partir de una muestra determinada, una muestra clínica, por ejemplo, si usted tiene una infección urinaria, la muestra será orina. En este caso estamos hablando de la COVID-19, la muestra será un frotis nasofaringeo. Pues bien, con este frotis nasofaringeo lo que yo puedo hacer es dos tipos de diagnóstico microbiológico. El directo, que es intentar detectar el virus, y luego hay un diagnóstico que denominamos indirecto, que depende de, o miramos, el nivel de anticuerpos frente a la infección. Esto lo hacemos con una muestra de sangre. O sea, frotis directo, frotis nasofaringeo directo para detectar el virus, y luego sangre o suero para detectar anticuerpos.